Y como parte de la implementación de la Política Nacional de Salud, fue inaugurada la Unidad de Salud Mental en el Hospital Público de Chalatenango. No es el hospital psiquiátrico el que va a solucionar los problemas de salud mental en nuestra población. Hoy el Hospital de Chalatenango se ha abierto a este esfuerzo. Les felicito, les auguro los mejores resultados y les pido a los médicos y a las enfermeras comprensión porque a veces dicen, está un paciente agitado, ya ve doctor, este paciente es del psiquiátrico. Como que solo por estar agitado es del hospital psiquiátrico. No es así. Una nueva perspectiva para la atención de la salud pública se incorpora en la Política Nacional de Salud. En el Hospital de Chalatenango se inauguró la Unidad de Salud Mental como parte de esta estrategia. Hay mucho que hacer a la prevención del suicidio, del fracaso escolar, del consumo nocivo del alcohol y de las drogas y aquellas condiciones prevalentes de acuerdo al perfil epidemiológico en salud mental de la zona. Hay mucho que hacer. Tenemos que darle seguimiento a esas personas que son víctimas de la violencia. Hay que trabajar en psicoterapias individuales y grupales y hay que establecer y fortalecer los grupos de autoayuda. Un joven le cree más a otro joven que a un viejo como nosotros. Le cree más en sus resultados. Por eso es que esas estrategias funcionan y debemos de fortalecerlas. Para las autoridades sanitarias, la salud mental es responsabilidad de diversos actores sociales. Todas las instancias debemos de sumarnos en este esfuerzo. Pero la principal instancia que debe de sumarse en este esfuerzo es la misma comunidad. Porque si no, vamos a crear una sociedad eminentemente receptiva. Y el desarrollo en la comunidad lo logra la misma comunidad. En el 2014 se habilitaron 11 unidades de salud mental en algunos hospitales públicos. Y en los próximos años se espera cubrir el total de la red hospitalaria. Con este esfuerzo, el gobierno de El Salvador materializa una concepción integral de salud pública en beneficio de la población salvadoreña.